Hola, Johanna, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues precisamente a las 8 y 30 de la mañana fue el propio presidente Iván Duque quien le dio apertura a este inicio en la Corte Constitucional donde se define el regreso o el uso de este químico glifosato para la expersión de cultivos ilícitos. Ha señalado el presidente que en este momento el gobierno carece de herramientas para combatir el aumento sensible en los cultivos de coca alrededor de 200 mil hectáreas. Ha señalado que el problema no radica solamente en el herbicida, sino que es un tema más integral, que se necesitan distintas herramientas y que el gobierno garantizará que el uso de las herramientas para combatir el flagelo de la droga garantice salud y también tenga muy presente a las consultas y a las minorías indígenas de todos los territorios. Ha enfatizado y le ha pedido a la Corte, como usted lo señala, modular esta sentencia para que se puedan emplear los distintos tipos de herramientas para luchar contra el aumento de los cultivos. Yo quisiera plantear respetuosamente que esta no es una discusión sobre un herbicida. Así comenzó su intervención el presidente Iván Duque ante los magistrados de la Corte Constitucional. No nos digamos mentiras. Desde el año 2013 al 1 de agosto del año 2018, el país tuvo el más rápido crecimiento de su historia en cultivos ilícitos. Aseguró que el crecimiento de los cultivos ilícitos amenaza el orden público y constitucional. En esta gráfica presentada por el jefe de Estado se muestra el crecimiento de los cultivos de coca en el país comparativamente con Perú y Bolivia. Colombia pasó de cerca de 50 mil hectáreas a cerca de 200 mil, con crecimiento notable a partir de la suspensión de la dispersión aérea. Aquí poco se habla de los 4 millones 130 mil litros de ácido sulfúrico que llegan a la selva tropical húmeda de Colombia para la producción de cocaína. Además que los asesinatos de líderes sociales coinciden con los territorios con mayor presencia de cultivos ilícitos. Pero mi solicitud respetuosa es que haya una modulación de la sentencia, una modulación que considere estas graves afectaciones, una modulación que entienda que esta expansión de los cultivos realmente hace un daño tremendo. Y además reiteró a los magistrados. Yo no vengo a pedir cheques en blanco. Yo no vengo a minimizar ningún riesgo. Lo que vengo es a decir que este gobierno tiene la responsabilidad, la convicción y el deseo de integrar todas las herramientas con el apoyo de la Honorable Corte.